Música Semillas al viento, locos y migantes, sueños y fronteras. Música Señores, gracias por estar con nosotros como cada viernes 6 de la tarde en un programa de Semillas al Viento. Hoy unos invitados súper especiales. Enrique, gracias padre Lorenzo Mech. Enrique, adelante mi querido amigo. Claro que sí doctor, pues muchas gracias como cada viernes, pues es un gran gusto nuevamente conectarnos y tener contacto con las personas que nos ven. Y pues la tarde de hoy, gracias padre también por acompañarnos. Pues hoy tenemos unos invitados. Es muy grato, muy alegre para la pastoral, pues crear estos puentes, tener estos aliados en nuestro servicio a los migrantes. Pues como cada viernes, padre, adelante. Su micrófono. Tenemos esa bendición muy especial, muy grande, de poder estar reunidos. Tenemos estas personas que estamos todos en esta misma barca. Estamos acompañando a los migrantes, cada quien desde su propia trinchera, pero todos con una misma finalidad, de cumplir con el mandato evangélico. Porque es un mandato, porque es un mandato, ¿verdad? Es un mandato y sobre esto vamos a, se nos va a hacer un examen al final de nuestra vida. Ven, benditos de mi padre, porque era forastero, alojaron, me hospedaron, me dieron un tequito para estar. Y si nos vamos a los textos de la Biblia, en la carta a los hebreos, en el libro del Génesis, allá se habla mucho de la hospitalidad, de la importancia tan grande que tiene la hospitalidad. Por lo tanto, creo que nosotros debemos estar agradecidos por esas oportunidades que tenemos para poder responder al llamado que Dios nos hace y que si revisamos la Biblia, como les comentaba, hay muchas, muchas referencias donde se nos habla de las, de la conveniencia, de la necesidad de practicar la hospitalidad con los migrantes. Por eso, le damos gracias a Dios por toparnos, encontrarnos con personas que tienen también esos sentimientos y están tratando de responder a este llamado que Dios nos hace. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor por que nos invita, nos da esas oportunidades para colaborar con Él, para sentir su brazo misericordioso, para sentir su presencia en este mundo de la migración. Gracias por todos los que nos acompañan. Gracias por todos los que están trabajando, gracias por que podemos trabajar juntos por una misma causa, por la causa del Evangelio, para con todos esos hermanos nuestros que requieren de nuestro apoyo, de nuestra solidaridad, de nuestra caridad, de nuestra hospitalidad. Gracias, Señor, por todas estas oportunidades. Bendice a todos aquellos que están sirviendo en esta pastoral de la movilidad humana en el mundo entero, de una manera muy especial aquí en Mérida, para que seamos siempre un signo de tu amor misericordioso. Amén. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Padre. Y pues presento a nuestros invitados. Está la licenciada Elena Orozco, directora de Planeación Estratégica de Bendiciendo con Amor a C. Y hoy nos enfocaremos a hablar en el albergue... Ay, se me cayó. Me ayudan, por favor, mis invitados, al albergue... Despertar, despertar. Despertar. Está el encargado del albergue, Jorge Medina. Él nos va a platicar un poco más acerca de lo que se vive en ese albergue, de cómo llegan los jóvenes de día a día en el albergue. Pues empezamos, ¿verdad? Con las damas, licenciada, adelante. Ok. Pues buenas tardes. Bendiciendo con amor, hace una mano amiga. Ese es nuestro eslogan, pero más que un eslogan, es una forma de hacerlo realidad. Porque también alguna vez, también somos fervientes creyentes, que no se mueve una sola hoja, sino es la voluntad de Dios. Y todo lo que hacemos en Bendiciendo con Amor tiene la finalidad de poder ayudar a la gente en proyectos sociales, pero sobre todo en transformar sus vidas de forma integral. De que tengan esa transformación real, física, emocional, inclusive espiritual, por la cual todos los seres humanos necesitamos a veces una segunda ayuda, una segunda oportunidad. Por ello, la misión de nuestra asociación es precisamente eso, es ayudar a todas aquellas personas con servicios de asistencia y desarrollo comunitario, asimismo para fortalecer el núcleo familiar a través de valores y principios éticos que tanta falta nos hace en estos tiempos. Y también comentarles que nuestra visión como organización es transformar la identidad del individuo por medio de renovar su entendimiento, trabajando integralmente en su ser, de tal forma que impacte todo su entorno. Primeramente, impacta su vida, luego el entorno inmediato, su familia, y luego la comunidad. Y los valores que tenemos en la asociación, con uno solo, que podamos introyectarle y podamos hacerlo vivo, que puedan en un momento dado regresar a la sociedad reintegrándose y lo pongan en práctica, ya es un logro. Uno de nuestros valores es el amor, que sin eso no somos nada, podemos tener todo, pero sin amor nada sería valioso. La verdad, el servicio, el respeto, la lealtad, la integridad y excelencia. Y como les comentaba, Bendiciendo con Amor tiene varios proyectos. Ahorita nos vamos a enfatizar, enfocar en un albergue para personas varones en estado de indigencia que se llama Despertares. Y el nombre del albergue surge por esa necesidad de despertar esa alma, ese espíritu que está dormido, que está letargado, que ya nadie le daba esa oportunidad para que vuelva a reintegrarse, vuelva a ser esa valía, esa persona digna que tanto valemos como seres humanos y puedan ejercer sus derechos humanos. Y es algo tan controversial y tan paranoico, controversial, y al mismo tiempo como que se contrapone que este tipo de población, personas en estado de indigencia, por la situación jurídica que no tiene ningún documento como un IFE, un INE, un acta de nacimiento, un CUR, pues no existen, no existen jurídicamente. Por lo tanto, no tienen acceso a ningún programa social. Entonces, parte de Bendiciendo con Amor, que también lo va a explicar nuestro compañero Jorge Medina, es que Bendiciendo con Amor y el albergue les ayuda a gestionar todos los documentos, inclusive si vienen del extranjero, hemos tenido gente que viene de Guatemala, que ha venido de Centroamérica, de Venezuela, para poderles ayudar a tener un documento jurídico que acredite que es una persona y por lo tanto pueda tener acceso, si es mexicano, a servicios de salud o algún asesoría legal o algún otro servicio que por ser humano es digno de que lo tenga, pero no lo tiene por no tener un documento oficial. Así mismo, ahorita se le va a explicar más, Jorge va a ser tan amable de ayudarme, lo que se hace día a día en el albergue, pero sí comentarles de que este albergue surge del corazón de Dios para ayudar a aquellas personas en situación de calle vulnerable, que ya nadie pensaba darles una oportunidad y ya estaban muchos al borde de la muerte literal, pero por la misericordia de Dios fueron rescatados, no solamente la parte física, la parte de salud, la parte emocional, se dan talleres, se da consejería personalizada, talleres de habilidades para la vida, también del trabajo, para que en un momento determinado cada quien en su proceso puedan reinsertarse en la cadena productiva, pero eso no sería posible sin la ayuda de Dios, de todos nuestros aliados estratégicos, todos nuestros donantes, todos nuestros patrocinadores y sobre todo de ustedes que nos están viendo. Les cedo la palabra a Jorge para que siga platicando de este albergue llamado Despertax. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar con Jorge, por ejemplo, aquí en el Centro de Atención a Migrantes llegan migrantes de todas partes, ¿no? Y, por ejemplo, si llegara con nosotros, ahorita con la pandemia, muchos estados, muchos jóvenes se están quedando sin trabajo. Así es. Y cada día llegan de Tabasco, llegan de Campeche y del norte del país, buscando a veces una oportunidad en él. Lamentablemente llegan sin llegar a ningún lado, porque, pues, acá llegan de su vecino a la calle. Si nos comparamos con una de esas situaciones, podríamos acudir a ustedes. Claro, lo pueden canalizar. Y, efectivamente, qué bueno que tocó el tema, porque ese problema empezó a suscitarse. Es multifactorial por qué llegan a la calle las personas. Entre ellas puede ser alguna enfermedad, puede ser, sobre todo, si empiezan a delinquir o por estupefacientes o por alcohol. Y hay una población que es de tercera edad que es por despojo. O sea, tristemente, los familiares se despojan a los adultos mayores para quedarse con el terrenito, con la chocita, y literalmente quedan en la calle. Pero un factor que antes de la pandemia ya era muy importante aquí en Yucatán y no se tomaba en cuenta porque no existen estadísticas, porque no existen, son una población invisible, aunque la autoridad sabe que existen, de las personas que vienen a trabajar, y más que yo ahorita un boom en cuestiones de turismo inmobiliario aquí en Yucatán para trabajos de construcción, de albañilería, carpintería, oficios, y por alguna u otra forma quedan en desempleo. Entonces, hay una tremenda estadística de que no solamente personas con oficios, sino inclusive gente con licenciaturas, maestrías, llegan acá, y por alguna circunstancia de trabajo o de accidente, estar laburando, una enfermedad, quedan en estado de indigencia, y el factor que todavía no se toca es por desempleo. Gente también clase media, normal, que tiene dos hijos en promedio, tienen un sueldo, y de repente lo corren del trabajo o no le liquidan y prefiere salir de la situación de su casa que hacerse responsables. Y es otro factor, el desempleo y el abandono de hogar, ahorita muy fuerte en la cuestión de gente que está viviendo en las calles. Y efectivamente, si ustedes tuvieran algún caso, con mucho gusto nos los pueden referir. Obviamente se hace toda una evaluación, un primer contacto, y si está en la cuestión del reglamento de la asociación, adelante, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Jorge. Tu micrófono, Jorge. Te escuchamos. Que platícanos qué hacemos en el albergue, día a día. Creo que tiene que abrir su micrófono. Sí. Creo que no nos... Tu micrófono, Jorge. Jorge, tu micrófono. Espero que no se escuche. Pero bueno, en lo que... En lo que él puede... Ya tenerlo. Ya. Bueno. Ahora sí. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Les doy a bienvenida aquí. Estoy realmente en la casa de despertares. Y realmente lo que nosotros hacemos acá, como la licenciada mencionaba hace un momento, es recibir a esas personas con situación de calle, que realmente no tienen un lugar y nadie realmente ven por ellos en el momento que están pasando crítico ahí en la calle, ¿no? Donde realmente no tienen nada. Y aquí puede ser, hay personas que de hecho tienen carrera, tienen profesión, tienen todo, pero no tienen ese apoyo realmente por situaciones que ellos han pasado, han vivido, ¿no? Realmente, ¿qué hace despertares? Despertar es... Inicia con, primero, darles este lugar donde tengan asistencia tanto médica de primera instancia. Nosotros hacemos y canalizamos el servicio médico antes que nada, sobre todo, siempre se ha hecho, ¿no? Hay personas que pierden todo ahí en la calle, con el problema del alcoholismo o de la adicción y todo lo demás. Entonces, pierden documentos, pierden todo. Y a través de un servidor, con el seguro popular, se aseguraban y nosotros los canalizamos para que los atiendan, les hagan análisis. Nosotros les damos el servicio de llevarlos y atenderlos. Y que tengan una mejor condición física. Y más que nada, este es el primer paso. Que ellos estén físicamente bien atendidos. Y por la protección ahora, por la pandemia, antes de entrar a la casa, se les hace un chequeo. Tenemos aquí una persona, un médico que nos apoya. Ahora sí que cordialmente y amorosamente es una gran persona. Que nos apoya checándolos de entrada y haciéndoles análisis clínicos y todo. Y posteriormente, ya ellos se quedan acá. Se les da el vestigio. Se les da el alimento. Se les da el hospedaje. Todo lo que ellos necesitan en ese momento, ¿no? Y posteriormente, conforme ellos se vayan acondicionando aquí en la casa. Donde también se les da, pues, servicio social y todo a través de la palabra. Y todo lo que las personas que colaboran igual junto con nosotros. Pues ya ellos se empiezan a adecuar a las personas. Y con personas conocidas que son empresarios o son inmobiliarios igual. Y tienen negocios de reconstrucción de casas y todo lo demás. Se canalizan con ellos porque son personas de nuestra confianza. Donde nadie los va a incluir a que vuelvan a tomar lo que ellos tomaban anteriormente. Y están cuidados más que nada, ¿no? Qué proceso están llevando con esas personas. Y se les da un sueldo considerado. Y ellos aquí aprenden a colaborar también con la casa, ¿no? Las personas que ya tienen un tiempo aquí y ya están en mejor condición. En cambio, los que acaban de llegar, absolutamente no se les tiene nada. El lugar es completamente gratuito. Se les da alimentación. Se les da el vestigio. Todo vestido. Y además de eso, pues, que ellos estén aquí tranquilos. Mientras que se recuperan emocionalmente, físicamente. Que realmente es lo que ellos necesitan en ese momento. Y posteriormente, conforme ellos van avanzando en su recuperación. Pues, pues ya ellos pueden hacer. Porque no es un lugar que ellos estén realmente encerrados ni nada. Ellos tienen la libertad de poder salir y regresar. Porque esta es su casa en ese momento, ¿no? Hasta que ellos queden completamente recuperados. Ya pueden hacer su vida a la sociedad y muchas personas han salido y han hecho de nuevamente integrar en la sociedad con su familia, trabajar y vivir una vida mejor, ¿no? Más que nada. Jorge, yo quisiera preguntarte. Es definitivamente una gran labor la que hacen todos los días, ¿no? Todos los días levantarse, llegar a la casa, ver qué se va a comer, ver cómo van los muchachos que están hospedados en la casa. ¿Tú nos podrías compartir alguna anécdota, alguna experiencia que yo me imagino que son muchas las vivencias que has tenido en la casa? ¿Que nos podrías compartir alguna que te haya impactado tu vida que nos puedas compartir, Jorge? Sí, claro. Anteriormente, en la primera casa que tuvimos, porque posteriormente hemos ido, hasta ahorita es la tercera casa que nosotros tenemos como albergue. Pero en la primera, que fueron bastante, bastante tiempo duramos allá, en la calle 61, que buscamos casas ubicadas para poder considerar estas personas que andan alrededor de este lugar, ¿no? Por ejemplo, las personas con problemas de calle, normalmente, como mencionó la licenciada, están en el Zócalo, prácticamente abajo del palacio, lugares que están ahí, porque es el lugar donde se pueden resguardar, de la lluvia y de algo más, ¿no? Y ellos normalmente van por la noche, a las 11 o 12. Entonces, gente de ahí que ha estado anteriormente, los llevamos a la casa, les dimos todo lo que te acabo de mencionar. Y posteriormente pasaron los meses, llegaron a quedar hasta ocho o nueve meses, y a partir de eso ellos pudieron salir, encontraron trabajo, se capacitaron en lo que querían hacer, y posteriormente formaron su familia, integraron a la sociedad, ¿no? Y realmente, cuando ellos llegaron, yo los vi comiendo de un bote de basura, y yo los llamé y los llevé al albergue, porque pues comían lo que dejan allá, ahora sí que relativamente la sobra, ¿no? Y luego, pues vente a un mejor lugar, aquí tenemos, y ahí apoyándolos, ¿no? Sí. ¿Cómo esa gente viene ahora sí de la nada? Porque no tienen nada en ese momento, porque ni su misma familia hay veces, pues le dan una ayuda, y como decían, hay gente que ni siquiera es de acá, y pues no tienen ningún lugar en donde estar, y realmente despertar es para eso. Para apoyarlos, para apoyarlos, para levantarlos, a través, como decía, del amor de Dios, y de las personas que participamos en esta, en esta labor, ¿no? Yo tengo una anécdota que compartir de, del lugar despertares. En una ocasión me dice Jorge, voy a ver comprar una rejilla de huevo, y Dios providencialmente nos dio ocho rejillas de huevo, ¿te acuerdas, Jorge? Entonces, vemos como la abundancia de Dios, este, siempre nos, nos rebasa, nos gana. Sí, la verdad que sí. Han habido días difíciles para ti en, en, en la casa de, de despertares, ¿no? O sea, siempre va a faltar algo, ¿no? Si cubrimos la leche, nos va a faltar el brazo, nos va a faltar algo, o las medicinas, ¿nos podrías compartir algo de eso? Pues, posteriormente, hay veces, hay personas que, el gas, sobre todo nos hemos quedado sin gas, y, 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 relativamente, pues, vemos de dónde soluciona la, la, la situación, y muchas veces, pues, cuando menos nos imaginamos, Dios, llega, por ejemplo, el primer despertar, no tenían con qué, eh, cocinar, y con una latita, y, eh, el resto de la, de la cera, de la veladora, ahí formada, no tenían luz, no tenían nada, empezaron de cero, y hoy Dios ha proveído todo, y, en abundancia, porque Dios es un Dios de abundancia, ¿no? Él no, él no pone, ni gajas, pone abundancia, y la verdad, eso me sorprende, que cada vez que pasa una situación, que casi, ahora sí, nos ponemos casi en cero, Dios abre puertas, como, por las que estamos, lo que está pasando hoy por hoy, ¿no? en esta transmisión, que Dios, lo que él hace, y él abre, nadie lo puede cerrar, solo él, pero como él lo abre, para las demás personas, porque es un Dios de amor, y de, y de abundancia, y de prosperidad, y la verdad, eh, estoy, más que bendecido, sirviendo en este lugar, y. Oye, Jorge, la ubicación de, actualmente, de despertar, ¿es dónde está, Jorge? Bueno, estamos, estamos en el centro, normalmente, se conoce como la Cruz de Galvez, está en la calle 26, número, número 501, por 65, y 67, muy cerca de lo que es Plaza Oriente, está bien ubicado. Con uno de Miraflores, con uno de Miraflores. Licenciada Elena, este, si alguna persona que nos está viendo, está interesado en, en llegar a hacer alguna donación, o llegarse a ayudar. Claro que sí. Al albergue, ¿usted nos podría orientar en esto? Claro que sí. De hecho, la asociación es donataria autorizada, nacional e internacional, recibimos, tanto en especie, todo lo que nos quieran aportar de alimentos, no perecederos, perecederos, de limpieza, sanitizantes, ahorita nos sirven mucho cobertores, todo en, de preferencia en buen estado, nuevo, por la cuestión de, de la pandemia. Y tenemos, les vamos, de hecho, pasé un, con el señor Enrique, el contacto, que es contacto, arroba, bendiciendoconamor.org, o a los teléfonos, noventa y nueve, noventa y dos, treinta y dos, cero, uno, tres, ocho, o la oficina, tres, nueves, tres, setenta y cuatro, treinta y uno, setenta y tres. Entonces, ahorita, básicamente, yo les quiero exhortar de que, súmate, sea gente de cambio, todo lo que hacemos, obviamente, es para servir a Dios, pero lo que hacemos en Despertar es, es cambiar vidas, es transformar vidas integralmente. Como lo decía Jorge, viene, primeramente, la atención física, luego la parte emocional, espiritual, inclusive les damos talleres para que se puedan reincorporar a la cadena productiva, o simplemente que puedan ellos autoemplearse en hacer algo impresionante. Entonces, sí les exhorto a que el que quiera aportar, se puede aportar sumándose como voluntario también, o bien en donaciones en especie o en efectivo. Y si requieren de un recibo deducible, se lo podemos otorgar sin ningún problema. Muchas gracias. Jorge, algún mensaje que nos quieras compartir a las personas que nos están viendo, si en la calle llegaran a toparse con alguna persona en situación de calle, pueden acudir contigo. Sí, más que nada, pues yo les puedo pasar mi número personal, que realmente es el número donde pueden canalizar, donde ustedes llegan a ver a una persona en la calle, que normalmente así me avisan amigos muchas veces. Y nosotros, pues tenemos un vehículo que de hecho, vamos a hacer una, pues como una campaña para ir a ver a esas personas nuevamente, ahora que pues ya está un poco más abierto toda esta situación de la pandemia. Ya nos actualizaron nuestras autoridades que podemos salir a visitar a esas personas, invitarles a esta su casa. Y yo les puedo dar un número donde me pueden canalizar para que cualquier persona que ustedes conozcan y quieran invitarlo para acá, pues se les hace la invitación abierta para que ellos lleguen a este lugar, ¿no? Puedo dar mi número, sí, es el noventa y nueve, noventa y cuatro, veinte, cero, seis, sesenta y cuatro. Muchísimas gracias. Siempre cuando una plática es deliciosa, el tiempo nos acorretea. Sí. Pues doctor, ¿algún comentario, una pregunta? Bueno, realmente me da mucho gusto, me da mucho gusto, licenciada Elena, Jorge, la labor que están haciendo ustedes, pasar por las calles de Mérida y ver al indigente allá tirado sin que nadie les eche la mano y solo los viera saber, o mejor dicho, no los viera saber, no existen. Híjoles, es difícil, difícil para ellos, ¿no? Y qué bueno que hay gente como ustedes, con su asociación, realmente que sí están presentes. Y lo que acabo de decir, no solamente les damos albergue, les damos prácticamente, si ellos desean, una nueva vida. Una vida en la cual ellos pueden ser útiles, como el ejemplo que nos daba Jorge, y eso de verdad debe sentirse en mucha situación de triunfo de cada ser que ustedes logran rescatar. Qué bueno, qué bueno realmente, licenciada, que tienen esa labor. Se los agradecemos que estén con nosotros en este testimonial por parte de ustedes. Y como decíamos al principio, las alianzas son importantes, y más ahora, que ya no podemos ir solos creyendo que yo puedo hacer más, y esta asociación no. La unión de todas las asociaciones civiles, podemos lograr cambiar nuestra mente, y cambiar a Mérida, que es lo que queremos. Muchas gracias. Nada más agradecer, digo también a nombre de nuestro director general, y de nuestro presidente, el señor José Miguel González Carrillo, que eres el que encabeza todo bendiciendo con amor. Y de su parte, saludos, y de que estamos para servirles. Es un mensaje que siempre les compartimos. Padre, también en la pastoral de movilidad humana, estamos calentando motores, preparándonos por la temporada, que llega muy fuerte de lluvias y de huracanes. Padre, ¿nos puede comentar algo? Sí, efectivamente, a partir de la otra semana, vamos a iniciar en una campaña de acopio de víveres, de medicamentos, para que estas contingencias no nos agarren desprevenidos. Creo que es el momento también de ofrecer y de decirles que con mucho gusto también apoyamos, ya que ha habido muy buena respuesta a todas estas campañas, principalmente cuando las inundaciones de hace un año, muchas medicinas que se estaba requiriendo la misma comunidad, que la tiene en casa y ahí se quedan, caducan, no la utilizan sola y vimos con mucha alegría, ¿verdad?, y sorpresa de que, pues, no lo traen porque no conocen las necesidades. Entonces, yo estoy preparando esta campaña y sepan de que para cualquier cosa, por ejemplo, medicamentos, que aquí los recibimos y los canalizamos a un albergue que está en la colonia Guadalupana, ahí por Suruncán, donde atienden a personas en situación de calle y vemos VIH. Sí, unas religiosas tienen en ese albergue y allá canalizamos, es nuestro centro de acopio, porque las religiosas tienen estudios de enfermería, hay una que es doctora y, pues, ella nos ayuda. Estuvimos apoyando a las comunidades del norte de la ciudad, como fue este caso de esta comisaría, esa comisaría que está pasando el periférico, ¿verdad? Sí, ya fuimos incluso a Conchem, a Sintiché, a Sagnite, y fue sorprendente la cantidad de gente que estaba sin apoyo. Sí, entonces, preparándonos, ya saben ustedes que estamos en la ruta de los huracanes, y cualquier cosa, necesiten ustedes también de medicamentos, cuente con nosotros. Y también nos dicen si podemos enviar los medicamentos y hacernos. La fecha de caducidad cuenta mucho y para que también en un momento dado ustedes puedan tener allá lo necesario para atender a tanta gente que necesita también de nuestra ayuda, ¿no? Entonces, estamos dispuestos a colaborar, como lo hemos estado haciendo últimamente, y creo que solamente así vamos a poder tener éxito, vamos a poder llegar a más personas que de alguna manera Dios pone en nuestro camino para que seamos los brazos de su misericordia en favor de tanta gente que está requiriendo de ese servicio. Si nosotros vamos a hacer ese acopio de alimentos, y también ropa que hay en buenas condiciones, porque les pedimos que la traigan lavaditas, plancharitas y olorosas, ¿verdad? Para que aquí no es un basurero, sino que es un centro de acopio para personas que tienen una dignidad, y con eso les vamos a demostrar nuestro cariño. Con esa expresión que decía Jorge, que a mí me... Yo siempre he manejado esa expresión, que Dios es el Dios de la abundancia. Él no nos da poquitos, no nos da lo que ya nos sirve, sino que lo que nos da es siempre de calidad y en abundancia. Así tenemos que ser. Él nos muestra cómo, ¿verdad? Y estamos en ese camino, por eso, pues ya saben, podemos compartir y con mucho gusto, cuando requieran de algo, llamen aquí, Enrique tiene el teléfono, y así vamos a ser más eficientes en este campo de la solidaridad, que es donde todos tenemos que expresar lo que somos, lo que tenemos, la fe que nos mueve a realizar todas estas cosas, y sobre todo el amor y la misericordia. Pues, adelante, que me da mucho gusto visitarla y Jorge, con ustedes, aunque sí, de esta manera, pero pues aquí estoy en San Sebastián, y a través de Enrique, pues hemos hecho, pues, esa posible ayuda a las personas que nos ha puesto nuestro camino. Pues muchas gracias a todos, doctor Enrique, y creo que fue un encuentro muy, muy, muy provechoso el de esta tarde. Esperamos que sea para bien de todos nuestros hermanos. Muchas gracias. Pues antes de ver, Enrique. Pues doctor. Pues gracias por todo, Enrique, de veras, gracias. Gracias Elena, gracias Jorge, tu padre. De nada. Qué buen programa, de verdad. Son de los que te llevan, te motivan a seguir, y les agradecemos mucho su presencia. Cebillas al viento, la próxima semana nos vemos. Gracias. Muchas gracias. 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 Jodos mil días. Parabéns. Gracias. Gracias por ver el video.